y no hay duda de que color lo pintamos termina primero y no hay duda de que color lo pintamos y no hay duda de que color lo pintamos y no hay duda de que color lo pintamos y no hay duda de que color lo pintamos y no hay duda de que color lo pintamos y no hay duda de que color lo pintamos y no hay duda de que color lo pintamos y no hay duda de que color lo pintamos y no hay duda de que color lo pintamos